Bastante indignados y sorprendidos se mostraron hoy los habitantes del barrio Alfonso López, al nororiente de la ciudad. Al iniciar la tarde se percataron que algo inusual flotaba en el caño sobre la avenida Ciudad de Cali. Era el cadáver de un bebé de aproximadamente seis meses de nacido. Nadie se explica quién y por qué lo hizo. Eso no tiene nombre, es una desnaturizada. Bajo el inclemente sol de la tarde, cientos de personas no podían creer lo que veían. Según las primeras hipótesis, desde una moto habrían arrojado al bebé. La investigación apenas comienza y solo en ella se demostrará qué ocurrió en realidad. Asomándome ahí cuando no, que el bebé ahí, ahí al lado del costal. Pues ya estaba morado, pero hace como tres horas se veía más clarito. Se veía bien blanco y se le veía que le estaba saliendo un poco de sangre. Niños, jóvenes y ancianos miraban con horror un acto cometido por el ser humano. Un bebé indefenso, víctima de la violencia que azota a Colombia.